Bienvenidos, americanistas, a leyendas americanistas. Hoy hay que ponernos de pie. Hoy definitivamente no es un día normal, porque tenemos de invitado a uno de los porteros o el portero más, más querido por todo el americanismo, el mejor portero del ochenta y tres, ochenta y cuatro, y ochenta y cinco, tricampeón con el América, campeón del mundo, ustedes ya saben quién es, por supuesto, Héctor Miguel Celada, leyenda, ¿Cómo le va? Hola, Mimo, ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Hasta que se nos hizo, ¿Verdad? Por fin. Bueno, yo te quiero pedir una disculpa porque en algunas ocasiones no se había podido hacer por una cosa u otra, pero bueno, acá estamos para compartir un rato, un rato agradable. ¿Cómo llegó el buen Héctor Miguel Celada a la América? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién le dijo que venía a jugar a la América? Pues bueno, fue la América a través, a través de Panchito Hernández, todos sabemos, ¿No? Lo que fue Panchito Hernández, jugador de jugadores, Panchito Hernández fue a Argentina a buscar un portero, y en ese recorrido que hizo por Argentina en diferentes clubes, yo creo que le dijeron en Rosario Central, hay, era, hay dos arqueros que que tienen mucho futuro, en ese momento éramos el Oso Ferrero y yo, ¿No? Estábamos este atajando a Rosario Central, ahí fue, me siguió, tuvo como un mes, yo creo, en Rosario, viéndonos, y finalmente, bueno, afortunadamente se decidió por mí, y así fue, como el, 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 cómo fue la, la contratación de Héctor Miguel Celada a la América. ¿Usted ya conocía la América, ya tenía conocimiento de algo de este club? Sí, obviamente en aquella época no había, este, los medios, no había toda la tecnología que había, que hay hoy, ¿No? Claro. Yo conocí la América porque hacía poco tiempo, en el setenta y ocho, jugó América contra Boca Junior, y le hizo un gran gol a Hugo Gatti, el portero de Boca Junior, América Boca Junior, final de la Copa Interamericana. Entonces, ese, ese, ese partido estaba un tanto cuanto fresco, porque fue por ahí de, en el setenta y ocho, y a mí me fueron a buscar en setenta y nueve, febrero del setenta y nueve. Entonces, justo ahora hace como cuarenta y tres años que estoy acá, en febrero. Sí. Cuarenta y cuatro años, ya toda la vida en México. Toda la vida aquí en México, ¿No? Ya, 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 ya pasó mucho tiempo, y aún así, el americanismo lo quiere mucho, este, leyenda. ¿Qué le, que cómo, qué se siente, o qué para ustedes ser americanista, cómo lo podría describir? Primero terminar de, de comentarte este, lo que estaba diciendo, ¿No? Ok. Que en ese momento sabía lo que significaba, significaba el América, pero no me di la magnitud. Claro. Entonces, ya llegando acá vi que venía un grande, que venía al más grande de todos. Sí. Bueno, al principio costó un poco de trabajo los primeros seis meses, este, que el balón, que la altura, que la presión, que la América, no cualquiera juega en el América. Entonces, pero afortunadamente, las cosas se acomodaron, se acomodaron, y bueno, ahí está la historia de don Miguel Celada. Con la historia no se juega, ¿Eh? Cuidado. No, con la historia no, 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 la verdad es que no. Fueron momentos increíbles. ¿Cómo describiría entonces usted ser americanista? ¿Qué es ser americanista? Este, me preguntabas hace rato, que me la, me cambiaste, te contesto, es que ser americanista, pero me tenías otra pregunta anteriormente. ¿Fue eso? Esa, es esa, es esa. Ser americanista es, eh, el ser americanista, americanista es algo muy especial. A veces suena como a sangrón. Sí. Jugar en los, los equipos grandes de diferentes países, Argentina, llámese Brasil, llámese España, siempre es una cierta presión, porque hay que, hay que, este, responder al, como grande a lo que es un equipo grande, pero en la América es especial, es más grande yo creo en la América. Es algo raro, porque por lo que hay, por el entorno de la televisión, de los medios, en fin, es un, es un equipo polémico, complicado, entonces hay que tener no solo la capacidad futbolística, eh, para poder estar en el equipo de América, sino todo, saber aguantar todo lo que es el entorno del americanismo, todas esas presiones, entonces, no cualquiera puede estar en la América. Yo creo que la América es uno de los grandes equipos del mundo. No, no cualquiera, la verdad es que sí, y, y mucha gente sí lo dice, eh, el, el América es, incluso hasta lo comparan con el Real Madrid de México, ¿no? O sea, que es el Real Madrid de, de este lado del mundo, y tienen mucha razón algunos. ¿Qué le, qué le parece, si nos cuenta tantitito de lo que pasó en aquellos, en aquellos días, cuando usted llega y ve, va subiendo, pues los primeros seis meses fueron muy difíciles, como decía, pero conforme fue agarrando el ritmo, llegó a ser un equipo importantísimo desde el ochenta y tres hasta el ochenta y cinco, con grandes defensas, por ejemplo, con Alfredo Tena. ¿Cómo era ese vestidor de aquella final, se acuerda? Se llevaban muy rudo, eran callados, todo mundo se apoyaba. ¿Cómo era el vestidor de aquellos años? Yo creo que es el América de los ochenta, sobre todo del ochenta al ochenta y seis, ochenta y siete, que me tocó a mí, ¿no? Por supuesto. Quiero decir, de la década de los ochenta es una América difícilmente superable, para empezar, difícilmente superable. Había una gran unión, por sobre todas las cosas, había, como te dije, líderes, no había figuritas, había líderes positivos, llamémoslo Héctor Miguel Celada, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Eduardo Vacas, Prailovsky, Outes en su momento, Aguirre. Entonces yo creo que ese equipo se caracterizó por, por este, justamente por eso, ¿no? Por la fortaleza que tenía el grupo, la fortaleza que tenía el grupo, ahí nadie se quería ni más ni menos que nadie, todos éramos nosotros, unidos, y jalábamos todos, ahí no había diferencia de figuritas, realmente. Era un gran plantel, un histórico plantel. ¿Cómo era enfrentar a las Chivas, leyenda? Porque llegó el momento, el Guadalajara, llega el momento que cambia su vida por completo, me imagino, en este país, el momento de parar ese penal, y llega también el momento de enfrentar, ¿cómo es enfrentar al Guadalajara? ¿Qué es el clásico de clásicos para la leyenda Héctor Miguel Celada? Mira, el tema este es que el año anterior habíamos jugado la semifinal América Chivas, donde habíamos perdido tres a ceros, tres a ceros nos habían expulsado a dos jugadores, en aquella batalla campal, que no es digna de, ahora sí, de presumir. Sí, no. Pero bueno, posteriormente, de manera inmediata, al otro año, al otro año viene, ¿no me escuchás? Sí, sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Bueno. Sí, sí, sí. Lo escucho, lo escucho. Al otro año viene la revancha de manera inmediata, y bueno, nos logramos enfrentar en la gran final. Yo creo que esa gran final quedó grabada en 50, 60 millones de personas, habíamos empatado el primer partido dos a dos, el equipo estaba preparado, el equipo no podía dejar ir esa, ese título. Pero bueno, a los diez minutos, a los veintiún minutos, la expulsión de Manso sí nos tambaleó psicológicamente, la verdad. Fue un momento terrible, entre el minuto veinte y el minuto cuarenta, se te venían todos los fantasmas del año anterior, ¿no? Lo mismo, expulsión del mismo jugador, tema psicológico severo, pero bueno, penal, penal en contra mismo que yo, yo hice en ese momento, me encaró el Snoopy Pé de mano a mano, y bueno, tuve que taclearlo al mejor estilo de futbolista americano, yo creo. Sí, sí lo vi. Entonces, en ese momento, hoy hubiese sido expulsión. También. Esa jugada, ¿no? Porque no, no, en ese momento no había, no había la regla. Sí. Bueno, afortunadamente, este, ahora sí con la ayuda de Diosito Santo, pude atajar el penal, y yo creo que esa, con diez jugadores, entramos al segundo tiempo con una gran motivación, sirvió de motivación para mis compañeros, una inyección tremenda, y creo que pasamos por arriba a las chivas en el segundo tiempo con diez jugadores. Bueno, y este resultado, tres unos, tres unos, grandes campeones. Un gran campeonato, el juego del siglo, la mejor final de la liga de toda la historia. Ahora viene otro clásico, y yo sí le quiero preguntar por los porteros de la América, ¿cómo ve a Óscar, a Malagón? ¿Cómo los ve en el actual América? Yo no quiero entrar en conflicto con los porteros de la América, porque todo el mundo me pregunta, me tira la lengua. Yo creo que para estar en el América se necesita ser grandes porteros, y los porteros que están son grandes porteros. Desafortunadamente es una posición en donde, y sobre todo en el América, no se permiten errores. Entonces, se ha cometido error, que es normal, uno es humano, puede cometer errores. Yo creo que son los dos, para estar ahí en el América donde están, son dos grandes arqueros. No me hagas profundizar más, porque luego lo usan como que yo estoy celoso, envidioso. Yo no le tengo envidia a nadie, ni a Ochoa, ni a Chávez, ni nada, a nadie, nada más cuando ellos logren lo que yo logré, entonces hablamos. Así que, vuelta a la página para ese tema, porque ahí está la historia. Sigo, tengo 65 años, y sigo siendo el número uno, por ustedes, ¿eh? Puesto por ustedes. Sigo siendo el número uno de la historia, y con eso digo todo. Nada más, no voy a profundizar en el tema de los porteros de la América. Y en el tema de la América actual, ¿cómo lo ve en general, Fernando Ortiz? Yo creo, yo creo que está bien. La América ha tenido, a lo mejor, una difícil participación en el partido pasado, pero la América tiene grandes jugadores, tiene una gran, un gran equipo de medio, de media cancha para adelante, como siempre gran protagonista, pero yo lo lo veo este año como gran candidato al título, como lo vi el año pasado. Yo el año pasado estaba seguro que América tenía todo para ser campeón, pero desafortunadamente se partió con Toluca, un partido raro, se perdió y nos eliminó de manera injusta, yo creo, porque la América estaba preparado. Aunque siempre dije el año pasado, yo le temo a Pachuca, siempre dije, yo le temo a Pachuca, ese es un gran rival y un rival de cuidado, que tiene un estilo definido, definido de cómo juega con un gran entrenador, entonces es el equipo a vencer. Pero por supuesto que creo que la América ahora tiene un gran cierre de año, gran, con equipos, viene Tigres, viene Chivas y demás, Cruz Azul, Pumas, entonces yo creo que va a llegar a la América, el América va a llegar a la liguilla muy fortalecido y con la fuerza y lo que se necesita para poder ser campeón. Y la última, mi querida leyenda, mucho americanista nuevo, mucho americanista del dos mil trece para acá, del dos mil dos para acá, por lo que pasó, se están haciendo más americanistas en este país y en toda la parte de Latinoamérica. ¿Cómo le gustaría que recordaran a Héctor Miguel Celada? Yo siempre les digo que hay que leer y tienen que saber, si le van a la América tienen que saber quién es Héctor Miguel Celada. ¿Cómo les gustaría que lo recordaran? Yo creo que el mejor, lo mejor que puedo tener es que se queden con el gran trabajo que hice a lo largo de mis ocho, nueve años que estuve en la América. Me brindé como profesional en todos los aspectos y yo creo que fui un gran protagonista en los títulos de la América y por sobre todas las cosas, siempre caminé por la vida como se debe caminar, como un gran ser humano, que eso es lo importante y hoy yo creo que el premio más grande que tengo de los americanistas es el recuerdo que tiene el mío. Hoy, como dije anteriormente, llevo treinta y tantos años retirado y me siguen poniendo en el primer lugar de la historia. Entonces, yo soy un eterno agradecido con la afición americanista. Les debo todo el cariño, el afecto y creo que de alguna manera lo hice y lo correspondí a lo largo de mi carrera. Entonces, yo me estoy tranquilo con el pasar por mi gran equipo, por el equipo más grande de México y estoy feliz de que la gente, por sobre todas las cosas, como tú sabes, tengo la sudadera de la, la réplica de la sudadera de la final del siglo y bueno, y es el ejemplo más claro. Llevo, ahora sí que la gente tiene en el recuerdo más de casi tres mil sudaderas que tienen en su poder de la réplica de la final del siglo, del poltero del siglo. Así que los invito, eh, los invito, aquí están, aquí están las sudaderas de la final del siglo todavía. ¿Cómo la pueden conseguir, leyenda? ¿Cómo la pueden conseguir? Es directamente conmigo, directamente con Héctor Miguel Celada, aquí no hay cuento, no hay historia, salvo a que se quejó, ¿te acuerdas? Que los pusimos en su lugar, pero no he tenido ningún problema. Ahora sí que doy mi teléfono sin ningún problema, 998-475-0289, los atiendo personalmente, les mando la sudadera autografiada, firmada y con un video de credibilidad. A todos mis queridos americanistas que la pueden tener, la pueden, pueden tener el recuerdo de Héctor Miguel Celada. Un, un, un gran recuerdo y es algo que tiene que tener todo el americanismo en su poder, una. No la veo ahí atrás. No la veo ahí atrás. No me la ha mandado, eh, no me la ha mandado, mi querida leyenda, no me la ha mandado. Veo la de Ochoa, no la veo. Aquí estaría. Tengo, no, tengo. No la veo ahí atrás, veo la de Ochoa, la de Reynoso, no veo la de Celada ahí, eh. No la veo, yo tampoco la tengo. Yo la, yo tampoco la he recibido, eh. Yo espero ya la. No la has pedido, nada más una llamadita, una llamadita y luego, luego se va. Vamos a pedir una, vamos a pedir una para que la gente vea que, cómo la manda y demás y hacemos un video, ¿qué le parece? Y con mucho, y con mucho gusto, aparte de que, de, que pidas una, yo, eh, te regalo una para el, para el programa, para que la rifes, para que se rifen y tengan la oportunidad de, la gente de poder tener, sí, sí, sí. Una comprada y una regalada, ya está. Ya lo dijo. Una y una. La leyenda, Miguel. Yo me comprometo, firmada, va autografiada para que la, para, sí, 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 ya está, prometí. Es más, es más, ahí están. Es más, si me mandas la dirección ahora, te la mando hoy mismo. Ay, perdón, Jessica. Autografiada la tuya y auto, y una dedicada a la tuya y con un, y la otra con un autógrafo para que se la gane. Ya está. Y acá la vemos, acá va a estar, mire. Acá va a estar. No, no, no está, no, no, mira, no veo ni una mía, la mejor de todas no está. Tiene que estar, tiene que estar. Muchísimas gracias, mi querida leyenda, le mando un fuerte abrazo, gracias por aceptar la invitación, espero que no sea la última vez, y lo estamos viendo, y de verdad, gracias por todo lo que hizo en esos, en esos años. Muchísimas gracias mismo, y disculpa, esta, este, el internet que está fallando, pero estoy a tus órdenes para las veces que quiera, ¿Eh? Te mando un fuerte abrazo, y arriba el América, chingado. Como debe de ser. Ahí, ahí, en la leyenda, Héctor Miguel Celada, aquí, en Leyendas Americanistas. Aquí, aquí, en Leyendas Americanistas. Gracias. Gracias. Gracias.